3.000 adultos mayores de Bucaramanga vivieron una entretenida mañana participando en las actividades de la Feria de Servicios organizada por el sector trabajo. Aquí la feria es muy bonita, muy ambiente, todo bonito. Estamos mirando cómo se prepara el café. Allá nos enseñaron muchas cosas, nos vacunaron, hicieron el examen de la vista. Todo muy bien. El ministro Garzón lideró este evento pensado para beneficiar a la población mayor de la ciudad bonita. Esto dentro del marco de la estrategia El Presidente en las Regiones. Yo he querido promover esta feria, que es la primera feria de servicios que se hace adulto mayor, diciendo, oiga, no solamente pongámoslo a bailar, no solamente digamos que es un indicador. Hoy es mucha su sabiduría y la ponemos en servicio. El Sena, para dar un ejemplo, el Sena hoy coloca una frase que es, por un día sea aprendiz. Queremos que sea por todo el año, pero por un día. La feria ofreció servicios de orientación y realización de trámites dirigidos a la tercera edad, pensionados y beneficiarios BEPS, servicios de salud y bienestar, charlas sobre finanzas, actividades culturales y recreativas con las cajas de compensación familiar, con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor. Los servicios del corte de cabello, lo vaciar, lo de la cara. Hoy lo de la panadería, también por el Sena. Panadería, galletas, pan de yucas, cursos gratuitos que uno debe aprovechar de verdad para aprender algo. En 2010, más de 25 mil personas recibían apoyo de Colombia Mayor en Santander. Hoy, la cifra supera los 75 mil.